Declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico en 1974, este es un lugar con mucha historia que no quieren dejar perder, por aquí pasaron muchas personas quienes llegaron a colonizar el Valle de El General, en ese entonces las condiciones climáticas no eran muy favorables y utilizaban este tipo de refugios como posada temporal, está construida con adobe y baraqué, sin embargo con el paso de los años la estructura se deterioró, de ahí que un grupo denominado Quinetes de El General tomó la iniciativa y se puso manos a la obra, esto porque convirtieron en una tradición atravesar el camino de Don Pedro Calderón una vez al año, en honor a todos los pioneros, parte de este recorrido es por este refugio, por esa razón este fin de semana se pusieron a trabajar y realizaron algunas mejoras, como por ejemplo la colocación de nuevo techo y arreglos en el piso. Nosotros somos parte de un grupo de caballistas que hace más de 30 años pasamos el camino a Don Pedro Calderón y hoy decidimos venir a reparar el refugio, ya hace 20 años y un poquito lo habíamos reparado, pero aquí estamos, Mauricio ha traído unas cuantas personas buenas para, porque como abogado no es así como mucho para el mundo de la carpintería, pero me ha traído gente que le ayude, ¿verdad Mauricio? Ok, orgullosamente yo pienso que los generaleños han tomado, han tomado esto muy a pecho y específicamente el grupo nuestro y el general ha decidido realizar la reparación de este monumento histórico. Los generaleños esperan que este lugar no quede en el olvido y que más bien sea recuperado. Previo a que esto ya quede desaparecido, pienso que con ello va a prolongarse un poco más de años de vida. Esperamos hace alrededor de 20 años, mi papá junto con otros señores de la época tuvieron el valor de repararlo junto con el Ministerio de Cultura y bueno hoy es una nueva generación, ya Mauricio y yo somos de los viejos, pero ahí hay un montón de jóvenes, bastante jóvenes. Vean, cágase para acá para que vean, aquí hay uno, estas son las futuras generaciones y también por allá está Gonzalo y Ramiro, muy jovencitos que andan haciendo cerca, así qué sé yo. Este grupo afirma que no esperan tener ningún problema y que lo que hicieron fue para mejorar la estructura. La idea no es pasarle por encima al gobierno de ninguna manera, ni al BINAE ni al Ministerio de Cultura, sino que pensamos que si le dábamos más tiempo no nos iba a quedar para reparar, sino que se lo muero. Entonces por eso nos quisimos hoy manos a la obra. Cabe indicar que el siguiente recorrido lo harán el 1 de septiembre. Además, en una entrevista con el periódico La Nación, William Monge, director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, digo que no tienen presupuesto para restaurar este lugar, pero le ofrecen a las municipalidades de Pérez Celedón, la zona de Los Santos y Paraíso de Cartago la asesoría, para que no se pierda este símbolo de lucha pionera por conquistar el sur del país.